Damas y caballeros, nuevamente regreso con ustedes. Fuerte el aplauso a la incomparable banda Tierra del Sol. Fermín, buenas tardes. Ahora sí, señoras y señores, me visto de gala, me visto de alegría. Un traje charro no entiende de clima, un traje charro no entiende de fronteras ni barreras. Estamos en un país alejano a nuestras costumbres, muy allende de nuestras fronteras. Haciendo algo de nuestro propio México. Es un orgullo para su amigo y servidor Rubén Gutiérrez Javrigui del Estado Jalisco de Mero, Jalostoquitlán, Jalisco. Nuevamente, en muchos años, trabajar a este señor, a este señor embajador de la música norteña. A este embajador de la música ranchera. A este embajador de la música de banda. A este embajador de México. A este chaco, a Ezequiel Peña. Fuerte el aplauso al señor Ezequiel Peña. Gracias. El señor Ezequiel Peña. Gracias. Gracias. Con todo cariño, pero sobre todo con todo respeto. A todos. Paso y por cierto, Ricardo. Paso y por cierto, Ricardo. Gracias. por ahí en ella volando no se lo despegar, no se lo despegar allí pasando un suelo por ahí en ella volando no se lo despegar allí pasando un suelo y la hijita que mal tos, gabilán por ahí en ella volando y la hijita que mal tos, gabilán En la hija de mi hija, en la hija de mi hija Mi gusto es, mi piel me lo quita, solamente yo se lo hicieron, me lo quita. Mi gusto es, aunque me doy el embarazo, me ingresó, me ingresó, me ingresó, me ingresó, Mi gusto es, pero mamacita, yo te lo quita, solamente yo se lo hicieron, me ingresó, me ingresó, pero mamacita, yo te lo quita, solamente yo se lo hicieron, me ingresó, 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 me ingres Me guste y quién me lo va a quedar Solamente Dios del cielo me lo quita Me guste y no voy a jamás sin nada De tres o tres o tres, se acabó, mi gusto es Pero mamacita, no te voy a dejar, mi gusto es Pero mamacita, no te voy a dejar, me guste y no voy a dejar ¡Suscríbete al canal!